Esta semana en CD RAS os enseñamos las nuevas instalaciones de Suzuki en Vigo para toda Pontevedra. Gracias al grupo Móvil Auto, la marca nipona presube de nueva concesión Suzuka Móvil en la ciudad más grande de Galicia. Porsche sube hoy a nuestra pista de pruebas y lo hace presumiendo del nuevo Kuga. No es para menos la firma del óvalo alardea de tecnología híbrida enchufable en la generación 2021 del modelo. La tecnología no para de sorprendernos. En este capítulo conocemos al primer perro robot con inteligencia artificial descentralizada del mundo. ¡Arrancamos!